Chocamos los brazos, chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos los brazos, chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Se obsede del bucle y habla, obsedy algo malилось Se hizo es lo malo, es lo malo Harto el nuevo brazo, chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos la espalda y el culete después Chocamos la espalda y el culete después